La victoria perfecta va acompañada de la garantía de la paz. Ganamos, celebramos en paz, en paz, garantizamos la paz. ¿Cómo garantizamos la paz? La paz en todo el territorio nacional. ¿Cómo garantizamos la paz en lo pequeño, en cada calle, en cada comunidad, en cada UBCH, en cada parroquia, en cada municipio, en cada ciudad, en cada estado? Es el trabajo que nos corresponde a nosotros de cara a la misión que tenemos. Ustedes saben que el comando de campaña del hermano presidente, nosotros en lo personal, a mí en lo personal me correspondió, o me corresponde, ser el responsable del 1x10, de la maquinaria 5x5, que el presidente ha hablado, que pudiera ser un poco más de 5x5, pudiera ser 7x7, 8x8, y de la defensa del voto. La defensa del voto. La defensa del voto tiene tres etapas. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Y en la conformación del 1x10, que ya nosotros tenemos el martes pasado, se cumplieron 15 días, porque eso lo iniciamos el martes de hace 15 días, y eso va extraordinario. Como dice uno, eso va pepiao. Nosotros no tenemos que darle datos a la oposición de nada. Si ellos no se reúnen, si ellos no se organizan, querido hermano gobernador, eso es problema de ellos. Nosotros tenemos que construir la victoria, construir la victoria del 28 de julio. Eso no llega por casualidad. No va a caernos del cielo. Al contrario, nosotros debemos construir cada paso de esa victoria para consolidarla y hacerla no solo una gran victoria, o como yo he dicho, una victoria esplendorosa, sino que una victoria, una victoria que permita seguir avanzando en paz y en tranquilidad los próximos seis años. Y tenemos los elementos para hacerlo. Ustedes podemos ver los antecedentes, pues, cuando se inscribió el hermano presidente Nicolás Maduro ante el CNE, ¿qué llevó Nicolás Maduro ante el CNE? El plan de gobierno, la propuesta hecha, que se llama Plan de la Patria, las siete transformaciones rumbo al 2030. Documento hecho, discutido en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Una propuesta para los venezolanos y las venezolanas, pensando a mediano plazo 2030. Y eso contrasta mucho con los nueve patarucos que se inscribieron de la oposición. Y ninguno entregó nada. No entregaron, pero ni un papelito para decirle a los venezolanos, esta es la propuesta. Uno ahí se hace la pregunta. Uno se hace la pregunta, pues, ¿son tan malos que no tienen un papel o no lo entregan porque lo que tienen preparado es un ataque contra el pueblo de Venezuela? No tiene que preguntarse. Cualquiera de las dos son malas para ellos. Si no, no tienen un equipo que sea capaz de generar un documento para que el pueblo lo vea. Y lo que pareciera que es más factible, que es que ellos no se atreven a decirle al país cuál es su propuesta. Porque esa propuesta encierra temas, encierra acciones que van a afectar a nuestro pueblo. Que históricamente sabemos para dónde van ellos, pues, privatización de la educación, de la salud, de los servicios. Esconder detrás de eso las políticas neoliberales que le imponen desde Washington sus jefes. Entonces, el presidente nos dio esa tarea. Y ahí ustedes saben perfectamente, aquí hay compañeros del gran polo, algunos. Solo pues sube. Ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene la mayor incidencia. Por algo es el Partido Socialista Unido de Venezuela la mayor fuerza política de este país. Eso no es una mentira, eso es una realidad extraordinaria. Que nos complace además. Porque además nos permite contar con un instrumento poderosísimo. Ahora, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? De allá, del movimiento Quinta República, de algún partido del gran polo patriótico, de intentos, intentos de estructuras políticas que hasta hace poco nos permitía llegar solo a los centros de votación. Lo que nosotros llamamos las unidades de batalla Bolívar-Chávez. Hasta ahí. Pero luego, por instrucciones del hermano presidente Nicolás Maduro, y que era una de las peticiones que siempre hacía el comandante Chávez. ¿Cómo hacer para aterrizar en el territorio? Y bueno, llegamos a las comunidades y llegamos a las calles de Venezuela. 266 mil calles, más de 47 mil comunidades, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene presencia activa con equipos, equipos de trabajo. Equipos de trabajo que están desplegados, que ahora tienen además, hermano gobernador, compañeros alcaldes, alcaldesas. Tenemos una herramienta poderosísima de la revolución, que es el 1x10 del buen gobierno, que le permite al pueblo, a cualquier ciudadano, presentar un problema ante las instancias que correspondan, para su respuesta rápida y oportuna. Se conjugan ambos. Ahora llegamos hasta las calles de Venezuela. Cada calle, un jefe de calle, un jefe de... o alguien que sea parte del equipo de la calle, sabe lo que pasa en su calle de principio a fin. Desde que arranca la calle hasta que termina. Esta es mi calle. Y aquí estamos tantas personas, tienen el mapa político de su calle. Y el de la comunidad tiene el mapa político de su comunidad. Social, político, claro. Entonces se planteó, por instrucciones del presidente, un 1x10 con características nuevas. Y lo arrancamos de cero. Todos los 1x10 que existían antes, el 1x10 electoral, los desechamos y arrancamos desde cero. Hace apenas 18 días. La respuesta ha sido, extraordinaria. Extraordinaria. ¿Alguno de ustedes tiene 1x10 ahí, ver a mano? ¿Alguno? Métale la luz para allá para que vean a algunos. Una cámara de aquí arriba, vale, que vea todo para allá, ve. Ya va. Una cámara que vea... Aquí están los 1x10, de aquí arriba. Esta cámara, que se vea esta cámara, la de aquí arriba, por favor. Ajá. Hable su paneo ahí para un lado, para el otro lado, un paneo, un paneo. Ahí está. Como dice uno por aquí, medio Guarinei. Ajá. Bájenlo para que no vean los nombres. Bájenlo. No, ustedes saben que la derecha es experta en eso. Y comienzan a mandarle mensajes a la gente, a meterle miedo. Eso lo hacen con la Fuerza Armada. Eso lo hacen con los funcionarios del Estado. Y aparecen, ¿cómo se llama? Mensajes de números extraños, metiéndole miedo a la gente. Porque ellos en verdad, la oposición, en verdad la oposición, actúa como mafias. Con características de mafia. Y ellos quieren meterle miedo al pueblo de Venezuela. Andan desesperados. Nosotros tenemos nuestro 1x10. Y ahí ustedes saben que el presidente nos dio una instrucción que debemos cumplir. Toda la estructura del partido, toda la estructura del partido, que tenga su 1x10, debe incluir al menos uno o una que nunca haya votado por el chavismo. ¿Ustedes lo tienen? Uno o una, al menos que no haya votado por el chavismo. ¿Por qué? Escuchen lo siguiente. No se me alboroten. ¿Por qué? Porque siendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande, el partido con la mayor presencia territorial, esta revolución, desde la llegada de la revolución hace 25 años, se planteó una política absoluta de inclusión. El chavismo siempre tiene que ir más allá del chavismo. Nosotros lo hacemos con argumentos, convenciendo a la gente. Porque nosotros tenemos argumentos suficientes para hacerlo. Muchísimos argumentos. Tenemos que incluir una persona. Todos tenemos. Un vecino, un familiar, un conocido, medio escualidón, medio escualidón. No, a los chavistas no me gustan. Pero que la revolución jamás le ha hecho daño y ellos lo saben. Yo pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. Señores opositores, los invitamos, vénganse para acá. Vénganse para acá, que aquí es donde está la patria que todos soñamos, está del lado de la revolución. No está del lado de la oposición. Y yo le pongo un ejemplo. Aquí hace cinco años, cuatro años, perdón, cuatro años, 2020, la pandemia. ¿Verdad? La pandemia. Academia Nacional de Medicina. Venezuela va rumbo a una catástrofe sanitaria. Los voceros de la derecha. Qué desastre cómo se lleva el control de la pandemia en Venezuela. Internacionalmente un ataque contra nuestro país. Los voceros de la derecha pedían sanciones todos los días. ¿Para qué pedían sanciones ellos? Para que aquí a Venezuela no entraran las vacunas. Y la profecía que ellos hacían del caos sanitario pudiera ser realidad. Y pidieron sanciones, bloqueos contra Venezuela, persecuciones, invasiones contra este país. Mientras ellos hacían eso, ¿qué hacía Nicolás Maduro como presidente de la república? Comenzó a tocar puertas. Comenzó a tocar puertas. Y de repente llegaron a Venezuela las vacunas. De repente, pero no por casualidad. De repente, pero no por casualidad. Llegaron las vacunas chinas y rusas a Venezuela contra el COVID. Y comenzó una vacunación masiva de todos los venezolanos y las venezolanas. ¿Acaso cuando Nicolás trajo las vacunas, dijo primero se vacunan los chavistas? ¿Esta vacuna solo es para los chavistas? No. Ahí se vacunó Raimundo y todo el mundo. Y llega y todo el que llega, no una vez, ni dos, ni tres y hasta más. Además, el presidente, el presidente, él mismo dirigió esa batalla y puso aquella cuarentena 7x7, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía la derecha cuando eso? Nos están encerrando. Pero el presidente asumió la responsabilidad. Ante el país. Y hoy día, cuatro años después, cuatro años después, si revisamos los números absolutos, los números relativos de la pandemia y el tratamiento que se dio en cada país, estoy seguro, no tengo ninguna duda, que Venezuela, la Venezuela bolivariana, es el país del mundo donde se le dio mejor tratamiento a la pandemia. Y se evitó esa catástrofe que ellos pedían. ¿Y quién dio la cara? Nicolás, no la dieron, la oposición, la oposición pedía sanciones, pedían sanciones, pedían bloqueos, que no hubiese medicinas en Venezuela. Yo soy un sobreviviente por eso. Llegaron medicinas en cualquier lugar del mundo para ponerle las medicinas a la gente que ya estaba, ¿cómo se llama? Enferma. Yo contaba ayer, a mí me pusieron 13 dosis de rendicivir. Fui al primero que me pusieron, me pusieron 13 dosis. Y después determinaron que no se podía más de 6. Y los últimos estudios dicen que 3 era suficiente. Y yo me pusieron 13 y aquí estoy, pues, o sea que la cosa no es tan mala. Pero estoy vivo gracias a eso, gracias al esfuerzo de Nicolás. Y mi historia, mi historia, es la historia de cuántos venezolanos. De cuántos venezolanos, es la historia. Que están vivos aquí gracias a las acciones del gobierno, del gobierno nacional y del hermano presidente Nicolás Maduro. Más de uno y más de una sobrevivimos gracias a eso, chavistas y opositores. Chavistas y opositores. Entonces uno puede tocarle la puerta a la gente. Ven, hermano, hermano, venga acá. Tú vas a seguir con ellos. Que tú tenías tu negocio y quebró por culpa de ellos. Tú vas a seguir con ellos. Vas a seguir haciéndole caso a ellos. Vente con nosotros. El chavismo tiene que ir más allá del chavismo. Siempre seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo. Por eso nosotros tenemos la mejor juventud incorporada. La generación de oro, la generación genial incorporado. Formándose y forjándose. Y nosotros no le cerramos la puerta a los jóvenes. Usted va a cualquier agrupación de esta política y el de la juventud tiene como 58, 60 años. Porque no tienen jóvenes. Le cierran la puerta a los jóvenes. Entonces nosotros tenemos que ir más allá. Incorporamos a uno que nunca haya votado por el chavismo. Y debemos incorporar también a un nuevo votante. A un joven, pues, de esto que nunca ha votado. Ahora, los escuálidos, ellos se hacen su propio, perdón. Los escuálidos no. Los opositores. Con sus medios. Ellos se hacen su propio, su propia historia. Su propia, su propia historia. Lo que nosotros estamos haciendo, no lo tiene nadie más. Nadie más. Yo ayer decía, y lo repito aquí en Maturín. Que esto uno por diez tiene que ser real. Aquí no puede haber de mentirita. Porque nos ha ocurrido en otras ocasiones, ¿verdad? Que alguien pone 30 personas. Y después cuando tú chequeas de esas 30 fueron a votar tres. Eso no puede ocurrir ahorita. Si usted pone diez. Es porque va a llevar a votar diez. Si usted pone cinco, es porque va a llevar a votar cinco. Eso está claro, ¿verdad? O sea, tú no puedes poner en tu uno por diez a alguien que no sabe que está en tu uno por diez. Me explico. Me explico. Dame tu uno por diez, señora Robertsa. No voy a nombrar a nadie aquí. Pero aquí tiene Robertsa diez personas. Robertsa tiene que haberle comunicado a estos diez que están en su uno por diez. Y Robertsa tiene que hacer trabajo político con ellos. Visitarlos, llamarlos, preguntarles cómo amaneció, cómo están. Si alguno necesita una medicina, si necesita alguna atención adicional. Es la política puerta a puerta, corazón a corazón. ¿Ves? Pegadito como somos los chavistas. Con amor, solidario, con cariño. No es una política distante. Que alguien se nos acerque y arrugamos la cara porque está sudado. Así no hacemos política nosotros. Ya ven, nos enseñó otra cosa, ¿ves? Que es la política del amor. Que es la política de la cercanía. Que es la política humana. La política humana, gratificante. Gratificante. Entonces, no es que nosotros vamos a llegar el 28. Mira, yo te tengo mi uno por diez a decirle. No, no. Eso es un trabajo que hay que ir haciendo durante todo este tiempo. Que yo sé que lo se ha venido haciendo. Yo sé que se ha venido haciendo. Y ahí es el dolor de la oposición. Ellos no tienen nada. No tienen absolutamente nada. Ser organización. Y una victoria como la del 28 de julio. Nosotros debemos construirla con organización, movilización, disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, por ejemplo, en la defensa del voto, la primera fase, ¿cuál es? Los testigos. Tenemos una escuela de testigos. Tiene el Partido Socialista Unido-Venezolano. La Revolución tiene una escuela de testigos. Ahí todo el que está, toda la que está, sabe lo que tiene que hacer. Sabe cuál es el rol que le toca. Pregúntale a la oposición si tiene los testigos. Ahora, muéranse de envidia, pues, la cochina envidia, señores opositores. Pero el PSUV y la Revolución sí tiene sus testigos. Y los tenemos ordenaditos, adiestrados y formados. Bueno, sigo con el uno por diez. Los jóvenes. Los jóvenes de la juventud del partido. La juventud del partido. Yo planteo que un joven en su uno por diez no debe tener más de tres jóvenes. Solo tres jóvenes debe tener un joven. El resto tiene que ser personas de la tercera edad. Busca a los abuelos, a las abuelas, donde se encuentren. Pero no lo va a buscar el 28. Tiene que buscarlo. Ahorita, ella visita al abuelo, a la abuela a su casa, hacerle cariño. Mire, yo he visto unas gráficas, unas tomas, unos videos, donde los jóvenes están con la abuelita peinándola y no la conoce. Son las brigadas de solidaridad de nuestra juventud, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cochina envidia para los opositores. Que ni tienen jóvenes, ni tienen brigada, ni saben que es solidaridad. O sea, ese trabajito lo tiene la juventud desde hace algún tiempo. El tema de las brigadas de la solidaridad, chequear. Porque, ¿cuál es la idea de este partido? Hoy, ese uno por diez es electoral. Pero el 29, hermano gobernador, compañero enlace del partido, como no tenemos ya elecciones, sino el 28, y después tenemos las del año 25, se debe convertir en una brigada social, en uno por diez social. De seguir en contacto permanente. Seguir en contacto permanente con nuestro uno por diez. Por eso ahora el uno por diez se circunscribe al Estado. Usted no puede tener uno por diez, uno en Mérida, uno en Guarico, uno en Bolívar. ¿Cómo los atiende? ¿Cómo los atiende? ¿Sólo por tener un número? No, no, eso tiene que ser bien hecho, bien amarradito. Bien amarradito. Claro, aterrizar en el territorio, aterrizarlo en el territorio, donde yo vivo, donde vive la gente. Ese trabajo es de todos los días. Y ahí los jefes de organización del partido juegan un rol fundamental. El jefe de organización del partido tiene que ser, perdónenme lo que les voy a decir, el ser más, sí, para no decir otra cosa, fastidioso. El organizador, el organizador tiene que ladillar a todo el mundo, todos los días, llamarlo, hablar con ellos, hablar con todos, porque es el responsable. Entonces, es su tarea, es la tarea de todos los organizadores. ¿Para qué? Para minimizar la falla, para detectar, miren, en un estado, cualquiera, cualquier estado de Venezuela, el comportamiento político de sus municipios, desde el punto de vista del 1 por 10, debe ser uniforme. No sé si me explico, o voy a tratar de explicarme. Uniforme, ¿qué significa? Que no debe haber uno que tenga 80% y uno que tenga 20. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? En la población que nosotros sabemos que es chavista en el sector. Nosotros tenemos todos esos números y los manejamos. Y donde haya una falla, el equipo político estadal tiene que meter el camión ahí, para corregirlo, ¿ves? ¿Cómo metemos el camión? Reforzando con cuadro del equipo político estadal, reforzando con cuadro para esta tarea que es fundamental para nosotros. Hagamos esta tarea bien y la oposición tendrá seis años más de llanto. Esto que andan hoy pidiendo el voto, que fueron los mismos que pidieron sanciones, que fueron los mismos que pidieron bloqueos, que pidieron invasiones, que intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro. Y hoy andan por los barrios con su cara mal lavada, pidiéndole el voto a los que ellos perjudicaron con sus sanciones. Porque ellos no tienen vergüenza. Y que además decían, hasta el año pasado, que ellos no iban a unas elecciones con ese mismo CNE. Que ellos no iban a unas elecciones si no había observadores internacionales, si no estaba la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea. Son unos farsantes de la política. Son unos farsantes de la política. Con una campaña contra su propio país terrible. Terrible. El último invento de ellos es que cualquier cosa que ocurriera en cualquier lugar del mundo, y había un venezolano de testigos, decían que eso era el tren de Aragua. El verdadero tren de la delincuencia, lo conforman ellos, son delincuentes, lo conforma la oposición. Se robaron sigos, se robaron monómenos, el oro que tiene Venezuela en el extranjero, los activos de Venezuela en el extranjero. Ellos conforman un tren de delincuentes, y quieren gobernar el país para terminar de subastarlo, para terminar de entregarlo. Nosotros, por supuesto, se lo vamos a impedir. Nosotros se lo vamos a impedir. Hagamos el trabajito este, uno por diez. Bien hecho, bien trabajadito, con dedicación, con cariño, sin caernos a mentiras en ninguna instancia. Que sea verificable, que tengamos pendiente entre ayudarnos conjuntamente para seguir avanzando. El cinco por cinco, y ustedes lo conocen, no voy a decir nada porque la oposición anda averiguando qué es el cinco por cinco. Ustedes saben qué es el cinco por cinco, ¿verdad? Está clarito. Sigamos nosotros haciendo nuestro trabajo. El cinco por cinco. El cinco por cinco es una gran fuerza de sectores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pudiera crecer. Pero cada uno de ellos tiene una fuerza en particular. El PSUV es una, el gran pueblo patriótico es otra. Que nos va a permitir llegar inclusive más allá del chavismo, como lo hemos planteado. Y luego la defensa del voto. La defensa del voto es fundamental, hermanos y hermanas. Yo no sé si ustedes vieron un programa que dan los miércoles, en la noche. ¿Ah? Ajá. Ahí, ahí se mostró un panfleto que ellos están entregando. Que ellos dicen que el 28 de julio van a votar independientemente de los resultados que dé el CNE. Ellos se van para Miraflores. Como que nosotros nos juzgamos, ¿no? Pero es que ahí está. Mire, uno de los elementos fundamentales. Este país está en paz. ¿Por qué este país está en paz hoy día? Porque Nicolás Maduro apeló a este instrumento aprobado por todos los venezolanos. Y un primero de mayo del año 17 llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. Y fuimos a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Y de manera inmediata. Inmediata. Una vez que se instaló, se acabaron guarimbas. Se acabaron las desestabilizaciones. Se hizo la paz en este país. La derecha no le gusta la paz. Cuando yo hablo de la derecha, hablo de la dirigencia de la derecha. De esa dirigencia enferma de la derecha. Del tren de la delincuencia. A ellos no les gusta la paz. Y ustedes los ven y hablan. Hay uno que dice, no, yo no voy a excluir a nadie. Hoy. Lo dice hoy. Pero hace cinco años decía. Las mujeres. 40% de las mujeres. Las mujeres no están en capacidad de eso. Si no hay mujeres. Decía ese señor. Hoy le dice a las mujeres, vota por mí. Ese mismo señor. Peleaba si le daban un espacio a los afrodescendientes. Le van a dar a los negros un espacio. Asco. Ese mismo señor. Dijo. Y a los indios también. Ese mismo señor dijo. Y lo que falta es que también se lo den a la sexodiversidad. Él lo dijo de otra manera. Lo dijo ese señor. Su política. Y su. Su verdadera intención. Los traiciona. Ellos son de naturaleza. Excluyente. Ellos odian al pueblo de a pie. Nos odian. Sus razones las tendrán. ¿Saben cuál es la principal razón? Que se le acabaron los privilegios a ellos. Por eso es que pelean. Por la plata y por los privilegios. Del grupito. De los apellidos. Ese tren de la delincuencia. De los apellidos. Quiere gobernar Venezuela para entregarla a los gringos. Para entregarla al imperialismo. Entonces ellos salen diciendo. No. El 29. El 28 de la noche nos vamos para Miraflores. Nosotros también nos vamos para Miraflores. Y de aquí de Maturín deben ir unos cuantos para allá. ¿Verdad? Porque esa victoria. Hay que defenderla. Antes. Durante. Poniendo en práctica todos los planes. El durante. Uno por diez. Cheque uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. De mí uno por diez votaron mis diez. Cumplí con la patria. Cumplí con la revolución. Cumplí con mis palabras. Cumplí con mis palabras. Anoté diez. Llevé diez a votar. Verificar mi centro de votación. Ayudar ahí. La juventud. Tiene que ayudar. Si llegó un señor de la tercera edad. Véngase conmigo. Si es opositor. Convénzalo en el camino. Para que vote por Nicolás. Asegurarnos la victoria. El día 28. Y luego. La defensa del voto. La celebración. Y evitar. La violencia. Es una victoria perfecta. Una victoria. Con paz. Que garantice. La paz. Aquí nada ni nadie. Nada ni nadie. Pueda en ninguna parte de Venezuela. Generar violencia. Ellos. Me imagino. Como su. Esa es su forma de actuar. Ustedes saben. ¿Qué es lo que va a ocurrir el 28? Cuando el CRE diga. Resultados electorales. La presidencia de la república. gana con tal porcentaje de voto. El señor Nicolás Maduro Moros. Y después vienen los patarucos. Uno detrás de otro. ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Praude. Esa película está repetida. Esa película la hemos visto cuántas veces. Treinta veces. Cada vez que nosotros ganamos una elección. Ellos salen con el mismo cuento. Y además. Le agregan. Mañana presento las pruebas. Mañana presento las pruebas. Bueno. Ellos en verdad. Ellos en verdad. Hermanos y hermanas. Hablo de la defensa del voto. Para que nos preparemos. Para que nos preparemos. Ellos no creen en la vía electoral. Es un trámite para ellos. Porque cada vez que hay una vía electoral. Ellos se presentan. Y después. ¿Qué hacen? Van a la violencia. Cerremos el camino ahora a la violencia. Garanticemos la paz en todo el territorio nacional. Ahí las UPAS. Y ellos juegan un rol fundamental. Hermano gobernador. Ahí los equipos de calle juegan un rol fundamental. El que vea algo raro. Avise con tiempo. Avise con tiempo. Porque esa dirigencia opositora. Mientras ellos quieren violencia. Tienen a sus hijos. Fuera de Venezuela. Viviendo en el extranjero. Para que cuando lancen una bomba. No le caiga a sus hijos. Para que le caiga a los hijos nuestros. A los que si tenemos los hijos aquí. Esa dirigencia opositora. Va con seguridad. A buscar la violencia. Porque saben que van a perder en las elecciones. Que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Las elecciones. Entonces nosotros tenemos. Estamos obligados a hacer. Lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque eso usted. Nosotros podemos compararlo. Ponemos a Nicolás aquí. Y pongan los nueve patarucos para acá. Nicolás es débil. Los patarucos son débiles. A Nicolás lo manipulan. A los patarucos lo manipulan. A todos. A Nicolás Maduro anda escondido. ¿Los patarucos dónde están? Nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están. Nicolás hoy camina con la juventud. Mañana con los trabajadores. Con la familia. Va a una asamblea. Hace un acto. Se reúne. Da una vuelta. ¿Y ellos dónde andan? ¿Por qué se esconden? Andan conspirando porque su plan no es electoral. Por eso debemos prepararnos. La victoria la vamos a lograr con el voto. Pero debemos preservarla. Nicolás con la fuerza de un pueblo que está decidido a seguir siendo libre, siendo independiente. Nicolás, sigo preguntando. ¿Nicolás depende de Estados Unidos para tomar una decisión? ¿Y los patarucos? Eso no hacen nada si no los autorizan los gringos. No hacen nada. A Nicolás le dan cuerda para que anden. A los patarucos le viven dando cuerda para ver si andan. Son unos títeres. Son unas marionetas. Mientras ellos tienen títeres y marionetas como candidatos, nosotros tenemos a un compañero que es igual que nosotros. Porque viene del pueblo. Viene del pueblo, ¿ves? Nadie le va a caer a coba como es la cosa en un barrio. En una calle, en una comunidad. Porque él viene de ahí. Trabajando desde que es un muchacho y militando en la política desde que es un muchacho. Con la experiencia hoy de haber batallado desde el año 2012. De haber resistido todos los ataques. Y además, con resultados muy claros. Que es como va Venezuela en este momento con un crecimiento económico. Con una prosperidad que va creciendo. Una paz que se puede palpar en todo el territorio nacional. Que no nos sometemos a lo que digan los gringos. Somos independientes. Nicolás es independiente. Es un líder. Los otros esperan que le digan que es lo que van a decir. Viven mintiendo. Viven engañando. Tú los escuchas hablar y dices ¡Ay! ¿Este tipo de dónde habrá salido? ¿Dónde estaban ellos? Hay uno inclusive que vivía fuera de Venezuela y ahorita es candidato. ¿Dónde estaba él? Cuando en Venezuela nos estábamos comiendo las verdes. Viviendo fuera de Venezuela. ¿Dónde este pueblo se las vio feas? ¿Dónde estaban ellos? Ahora que el país va creciendo. Que va despegando. Gracias a quién. Gracias al esfuerzo del pueblo de Venezuela. Su trabajo. A su entrega. A su dedicación. A su constancia. Y a una direccionalidad política de gobierno. Direccionalidad política de gobierno. Ellos inventan, ¿no? Van a suspender las elecciones. No, aquí va a haber elecciones el 28 y nosotros vamos a ganar. Si están asustados, cómprense su perro. Pero, ¡ay! Comienzan a decir ¡El chavismo está peleado! ¡Está este con este con este! Sigan sacando cuenta por esa vía. Que nosotros estamos peleados. Que el 28 nosotros brindamos y ustedes están despechados. Y nosotros vamos a brindar como decía el Padre Bolívar las grandes victorias siempre hay que celebrarlas. Siempre hay que celebrar las grandes victorias de manera consciente. De manera consciente. De manera muy consciente. Compañeros, hermanos y hermanas. Metámosle el pecho, gobernador. Provexa. Metámosle el pecho. Ustedes tienen los números. No le den números a nadie. Que la sorpresa que le vamos a dar los va a reventar. Los va a reventar. No le demos números a nadie. Nosotros seguimos haciendo el trabajo de Hormiguita. El 28 hablarán, hablará el trabajo de nosotros. El 28 se verán los frutos de este trabajo con tesón, tesonero, dedicado, con desprendimiento, con amor, con pasión bolivariana, con pasión chavista. Ese día nosotros veremos los resultados. Y ellos también. Y ellos también. Y si ellos dicen que se van para Miraflores, nosotros nos vamos para Miraflores también. Los vamos a esperar en Miraflores. Porque, ¿qué es lo que están ellos proponiendo cuando dicen, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que esconden cuando dicen que se van a Miraflores sin importar el resultado? ¿Qué es lo que ellos están jugando ahí? A una guerra. Porque los chavistas no nos vamos a esconder. Nosotros no sabemos esconder, nosotros sabemos luchar, nosotros sabemos resistir y sabemos vencer. Y se los voy a recordar, señores de la oposición, una vez más. Las únicas victorias. Mejor dicho, se lo voy a decir de otra manera. Cada vez que ustedes escogen la vía de la violencia, llevan palo parejo. Salen derrotados. El chavismo los derrota, la revolución las derrota, el pueblo los derrota. Y hoy se suma, hoy se suma gente que ya los conoce, que sabe quiénes son, que sabe cómo opera la dirigencia de la oposición y cuáles son sus intereses los que los mueven. Gente que hoy día decidió ponerse su camisa de emprendedor y tiene su negocio. A la derecha no le importa eso, para que sepan, oyeron. A la derecha no le importa eso, porque ellos prefieren, necesitan un país desangrado. Necesitan un país donde la gente no tenga moral, donde la gente esté preocupada, con una preocupación todos los días. En medio de toda esta situación, cada vez que hay una manifestación del chavismo, es una manifestación de alegría. Ellos no pueden hacer eso. Se montan en una tarimita y no irán peleando, cayéndose a golpe y empujones en la tarima. Nosotros no, nosotros marchamos abrazados, unos se empujan ahí, gente que tiene mala costumbre de quitarle las gorras a los demás y los zapatos, ¿sí? Y ponerse los lentes que tienen al lado. Pero, eso, uno lo hace porque uno se siente feliz con eso. somos militantes de la alegría, somos militantes de la pasión bolivariana, somos militantes del amor por la patria. Por eso, ustedes lo ven, ustedes lo ven a ellos, la envidia les arde cuando nosotros hacemos alguna actividad y sale esa fuerza. Nosotros el 4 de febrero de aquí de Maturín se fueron unos para allá, de Monagas. El 29 de febrero se fueron otros, se tomó Caracas. Se tomó Caracas. En paz. En paz. Garantizamos la paz. Si es necesario tomarla una, dos, tres veces lo haremos para garantizar la paz de todos los venezolanos y las venezolanas. Digo esto por los planes violentos que tiene la oposición. ojalá hermanos y hermanas no sea necesario ningún plan adicional. Que esta gente esta gente cuando salga el chavismo a votar cuando salga el chavismo a votar cuando el CNE de los resultados salgan con honor a reconocer la victoria de Nicolás Maduro y que Venezuela siga su marcha y que el mundo sepa que aquí en Venezuela las decisiones las tomamos los venezolanos y las venezolanas. Aquí no es la Unión Europea, aquí no son los gringos, aquí no hay ningún imperio del mundo que nos va a venir a dar órdenes. ojalá además ese día nosotros tenemos razones para celebrar 28 de julio cumpleaños número 70 del comandante 28 de julio por Chávez le daremos una gran victoria y para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida cuando yo estaba enfermo me desperté el 28 de julio cosas de la vida y cuando abrí los ojos me tenían los cubanos me tenían a Chávez hablando en el Alba dándole una pela Lula, Kirchner y Chávez a Bus en Mar del Plata en el Alba en el Alca perdón donde le dijeron el Alca mal carajo ese y me desperté cuando me desperté vi a Chávez y me cargué de energía para seguir luchando para seguir avanzando miren hermanos nuestra gente el pueblo nuestro pueblo nuestra militancia a veces está más lista que nosotros para dar la batalla pero nosotros necesitamos un mínimo de organización evitemos regalarle la foto a ellos ustedes saben cuál es la foto que ellos quieren para mandarle al mundo el chavismo no me dejó hacer tal cosa vale déjenlos quietos que hagan nosotros ocupémonos de nuestra tarea mientras ellos montan su show nosotros montamos nuestro uno por diez de carrera calidad repito repito cada quien puede chequear su listo ahorita y decir no he llamado a este o no he llamado a esta o no lo he visitado y hágalo de una vez mi mamá era mi jefe de UCHE de uno por diez si hace algún tiempo y yo venía y votaba antes tempranito ahí en el furrial voté con ella tempranito y ella estaba conmigo fue a votar conmigo y al ratico a las nueve de la mañana llegó un mensaje texto en el teléfono compatriota ya usted le cumplió la patria ya usted votó por el comandante Chávez la jefa de UCHE la llamo ¿pero qué pasó? si tú estabas conmigo tú no me viste que voté a mí no me importa yo te debo chequear que todos los míos vayan a votar ¿por qué? miren ah se me olvidaba de decir algo el 5 por 5 el detallito del 5 por 5 porque cuando usted hace su 1 por 10 del partido usted no puede repetir una persona me explico si ustedes quieren ponerme a mí en su 1 por 10 no pueden porque ya yo estoy en 1 por 10 pero el 5 por 5 es una cosa que es un sistema que nos permite redundar en positivo me explico si está en el PSUV si está voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 si está en el 1 si está en el 2 si está en el 3 si está en el 4 si está en el 5 no importa que los 5 lo llamen y le digan vaya a votar es mejor es mejor lo que se le pasa al primero lo agarra el segundo el tercero el cuarto es la redundancia positiva en este caso son instrumentos que nosotros tenemos para verificar para verificar lo que quiero decir con esto es que una persona puede estar en el 1 por ejemplo puede ser el PSUV puede ser soberanía perfectamente y puede estar militando en un movimiento social de los cultores de los deportistas y entonces lo llamaron por su patrulla de los deportistas lo llamaron por el PSUV y lo llamaron por soberanía 3 llamadas y si no vas a votar hay que dar tengo un coronazo me explique verá no le tengamos miedo a la victoria nosotros estamos destinados a vencer Nicolás Maduro es un victorioso es un victorioso y ha vencido porque ha contado con el apoyo del pueblo mientras nosotros nos mantengamos unidos como un solo bloque como un solo bloque somos invencibles si permitimos que ellos dividan fraccionen estaríamos nosotros haciéndoles un favor yo me contento en verdad por Monaga primero porque soy de aquí pero hace tiempo parece que aquí dejamos los grupitos a un lado aquí se respira unidad revolucionaria es lo que yo percibo cuando caminamos igual que en casi todos los estados es así en casi todos lados lo único malo aquí es que hacen esa marcha y no me invitan a mí no me mandan un mensajito para decirme vamos a marchar en tal lado yo me colía en una que hicimos en Caicara ya se está poniendo adelante no invitan a uno para acá a mí no me gusta marchar en verdad en la calle no me gusta andar marchando pero bueno hago el esfuerzo hago el esfuerzo yo fui a Antier para para Lara porque cumplía años Jacinto Lara un gran guerrero Jacinto Lara hay que estudiar la historia de Juan Jacinto Lara oyeron es un héroe bolivariano de los primeros leales a Bolívar en las buenas y en las malas siempre y fui para allá y entonces el gobernador me dice mire tenemos una marchita aquí en en la parroquia en la parroquia en la Soto y yo lo veo así y digo bueno a bien voy a ir un ratico pues y no había terminado me dijo y después vamos para Carora terminamos a las 10 de la noche caminando pero regresamos al estado Lara con el espíritu a millón escuchamos al pueblo los visitamos nos vimos nos vimos nos abrazamos porque si algo si de algo tenemos conciencia nosotros es que a esta revolución puede tener mucha fuerza que la mueva pero creo que la fuerza más grande que tiene es la fuerza del amor la fuerza de ese amor que Chávez nos inspiró a todos y a todas el amor a la patria mira que antes ustedes saben los orientales eso es complicado pero aquí antes que un hombre le dijera a otro te quiero te amo eso era un rollo eso no eso pasó Chávez nos curó de esos complejos y nosotros como hermanos nos queremos hombres mujeres nos abrazamos caminamos luchamos por esta patria y sabemos vencer y lo que yo le digo en todas partes a la gente cuando nosotros estamos unidos estamos unidos así como hermanos como una roca sólida como una roca indestructible el que se mete el que se mete con uno se mete con todos el que se mete con uno se mete con todos se mete con todos eso le tienen terror ellos oyeron terror le tienen yo les voy a pedir lo siguiente porque necesito una foto para que los amargados y sus medios se revienten saquen su hojita del 1x10 por favor pónganla ahí para verla saquen su hojita del 1x10 todo el que la tenga el que la tenga el teléfono lo levanta también ajá ahí la tienen esa fotito para allá esa fotito así va a ser así va a ser con conciencia con calidad revolucionaria que nosotros alcanzaremos la victoria del 28 de julio una victoria esplendorosa una victoria por la patria siempre con Bolívar con Chávez con Nicolás junto al pueblo nosotros nosotros que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Monagas que viva Monagas un abrazo para ustedes pues vamos a la calle a la batalla y a la victoria ya va ah se me olvidaba cada grupo de 1x10 que es lo que debe tener un grupo de WhatsApp y ustedes aquí deberían estar tomándose la foto para sacarla para las redes ahorita no dejemos que estas cosas pasen así levantemos entonces el papelito tomemos la foto y la mandamos para las redes de cada quien para los grupos informarle a su gente que hoy estamos reunidos hemos hecho esta reunión de coordinación de afinar afinar detalles rumbo a la victoria del 28 de julio que el 28 de julio suena la Diana Carabobo le cantamos cumpleaños a Chávez y celebramos la victoria de Nicolás Maduro y del pueblo y de la revolución bolivariana un abrazo para ustedes hermanos y hermanas escuchábamos palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón quien durante su intervención instó a las bases a chequear su uno por diez y a garantizar que estos salgan a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio además en un acto con alegría y emoción donde el poder popular las bases del partido socialista unido de Venezuela se concentran acá en este espacio no solo para el chequeo del uno por diez sino de la maquinaria electoral de las estructuras del partido socialista unido de Venezuela importante mencionar que Monagas cuenta con 584 unidades de batalla Bolívar Chávez y mil 416 comunidades en un total para 8 mil 938 líderes y lideresas de calle parte de la información que manejamos hasta los momentos y nosotros retornamos al paso de los estudios de Venezuela en la televisión